La que es conocida como la principal premiación cinematográfica del mundo, es decir, los premios Oscar que otorga la Academia Estadounidense de Cine, en realidad se centran en la producción estadounidense y en sus creadores. Sin embargo, el resto de las cinematografías del mundo han sabido colarse a esta fiesta, casi desde sus inicios, y han podido llevarse varios premios. En esta emisión, Leonardo García Chávez y yo repasaremos cuáles han sido las películas y los cineastas iberoamericanos que han sido reconocidos en los Oscar ya muy próximos a entregarse. Repasaremos también la trayectoria de la actriz española Penélope Cruz, haremos un in memoriam de los creadores cinematográficos recientemente fallecidos, visitaremos las recientes ediciones de los festivales de Rotterdam y de Berlín, y como siempre les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más a esta emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias. Pues, como ya adelantamos, estamos en el mes de los Oscar. Todo el mundo dice que los Oscar no importan, todo el mundo dice que son simplemente una celebración de Hollywood, así mismo, pero la verdad es que todo el mundo está pendiente de los Oscar. Es el premio cinematográfico que más importa. Y que le da más proyección a las películas. Sí, aunque realmente le damos poca credibilidad a los críticos, sí es el donde todo el mundo hace quinielas y cálculos y la gente habla todo el tiempo de ellas. Y, bueno, ya este es tema para otro programa en donde se hable de cine y de todo el mundo, pero creo que este año hay más, hay mejores películas que en año pasado. Sí, pero fue un buen año para el cine. Y porque han estado integrando cada vez más películas de otros países a la categoría principal de mejor película y no solo relegadas a la categoría de película... De no habla... Es que eso mismo es muy indicativo de lo que es Hollywood, ¿no? Antes era película extranjera, pues extranjera para ellos, ¿no? Sí. Habla no inglesa, es como si fuera todo lo demás, es decir, esos son muy... Pero ya volvió una internacional, ¿no? Creo que ahora dicen mejor película internacional, no sé. Pero ya se filtran a las categorías principales. Sí, cosa que no sucedía antes. Cosa que no sucedía antes y eso es un poco el repaso que vamos a hacer. De las películas iberoamericanas que sí, desde hace varias décadas han estado incluidas. Desde los 60. Ha estado bien representada Iberoamérica, pero sí en esta categoría. Sobre todo España y México son los que más... ¿Y Argentina puede ser? Argentina fue la primera latinoamericana que ganó. Con... La historia oficial. La historia oficial, que a mí me gusta mucho. Y bueno, la primera película mexicana en ganar el Oscar a Mejor en esa categoría fue Roma de Cuadrón, o sea, muy tardíamente. Y tenemos la sensación de que fueron otras, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que se nominaron, pero no ganaron. Amores Perros se nominó, pero ganó Crouching Tiger. ¿Cómo se llamó aquí? Tigre, no sé qué. Sí, es que de por sí en inglés, de Ang Lee, ¿no? De Ang Lee, sí, 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 ahí ganó. Sí, que fue, pues fue como una especie de decepción tremenda. Y luego el laberinto en fauno y ganó la alemana, la de la vida de los demás. Aunque había ganado antes el premio, ah no, había estado nominada al premio Mejor Guión y tu mamá también. Y tu mamá también, pero no ganó. Pero no ganó. Sí, tenemos la sensación de que han ganado, pero nada más han pasado por ahí. Y los fotógrafos no los son, sí, sí, ganaron. Yo, Manuel Lubezki es el que ya lleva dos o tres. Sí. Ya lleva tres Óscares en su haber. Por Birdman. Por Birdman y por un anterior. Gravity. Por Gravity. Y por Revenant. Claro, que fue la... Fue como, normalmente Alejandro González había estado trabajando con Rodrigo Prieto. Sí, y esa cambió por Lubezki. Por Lubezki. Sí. Y Rodrigo Prieto no ha ganado todavía. Esta es su cuarta nominación por Los Asesinos de la Luna. Y no va a ganar. Y no va a ganar. Va a ganar Oppenheimer. Es que nos jala hablar de las que están nominadas, que no son iberoamericanas, pero bueno, pues sí, esa es la realidad. Es la realidad. Rodrigo Prieto es el representado por Barbie, también hubiera podido estar nominado. Pero no ves que a Barbie le hicieron el feo en los Óscares. Sí. Sí. Está bien. Está bien. Pero bueno, remontémonos a los orígenes de la participación mexicana, que fue, en varios años seguidos, fue Macario, Ani Mastrujano, de Ismael Rodríguez y Tlayucan, de Luis Alcoriza. Fueron, en tres años seguidos, hubo participación mexicana, pero no ganó. Pero no ganó. Y después, la primera película española en recibir, esto sí, ganadora. Ese ganador fue... Volver a empezar. De José Luis García, que es un horror. Pues es que es una película muy literal sobre el regreso de un hombre, de un escritor, que después de haber recibido el Nobel, regresa a Guijón, España. Entonces, recorre su pasado, a sus amores, a sus amigos, su equipo de fútbol, y es muy sentimental. Es cursi a morir. Sí, yo quise encontrar qué le vi, la verdad, la vi, no me provocó nada, quise encontrar qué es lo que le había visto la crítica en ese momento. Y decían un poco lo mismo, que era muy bien intencionada. Rescataban el aspecto de que se hablaba de la guerra civil de un hombre exilado por la guerra civil y que regresaba. Y que tiene que ver mucho con lo que premian los estadounidenses, ¿no? Esto de los que tienen que emigrar por motivos políticos, tienen esta parte del Hollywood liberal, demócrata, en donde a ellos les gusta solucionar al mundo. Claro. No necesariamente a través de las mejores películas. También me contaban los españoles, es que es una anécdota, que Garci se paseaba por los cafés de la Gran Vía con el Oscar en una maletita. Y que llegada la hora de la conversación, sacaba el Oscar y lo ponía en la mesa como diciendo, ahora sí podemos hablar. Como su personaje, aunque su personaje no hacía eso necesariamente. Y después aparece Almodóvar, que yo creo que es como una ola que tiene repercusiones en todo el mundo, incluyendo el Oscar y una prueba de ellos que fue nominado por Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Que pues es una película típica para ser nominada en el Oscar, me parece, ¿no? Ya para entonces la fama de Almodóvar era mundial. Sí. Y claro, el Oscar no fue inmune a esa fama y lo nominaron. No, no lo premiarían hasta todo sobre mi madre. Sí, porque hay más drama. Hay más drama. No, sí, es que creo... Además es de las mejores de Almodóvar, me parece. Sí, 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 yo a mí me confundo. Es como un tema... Son muy fácil confundir. Pero bueno, que Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios es este tema fársico, totalmente exuberante, que no necesariamente es premiado en los Oscars. Siempre hay como una necesidad, una tendencia a premiar lo que tiene un mensaje. Sí, exacto. Eso que se llama como mensaje. Buenos sentimientos. Buenos sentimientos, pero bueno, era imposible no, como bien dices, no notar a esta fuerza de la naturaleza que era Almodóvar, ¿no? Almodóvar, sí, claro. Y luego Españolas, otras, fue Belle Epoque, de Trueba, que ganó. Y que fue exitosísima. Sí, fue la película que detonó el éxito de nuestra biografiada, no les adelantamos para que no se vayan, pero sí, fue una película muy bien recibida en casi todas las... Tenía también este elemento nostálgico que es muy premiado en los Oscars, ¿no? Y buenos sentimientos también. Y divertida y... Sí, ligera. Ligera. Muy ligera. Y con mujeres guapas y bueno, todo esto que... Tiene un reparto de actrices muy destacado. A mí no me encanta. No, a mí tampoco. Pero bueno. Pues ya hemos repasado a Trueba y concluimos que no era un cineasta que nos entusiasmaba. Pero fue muy famoso, sí. Pero era estimable. Y bueno, y después Fresa y Chocolate sí fue tomada en cuenta, aunque no fue premiada, porque también era una película que hablaba de apertura, por supuesto, para los... Para los cubanos. Y para los estadounidenses hablar de quienes se quieren ir de Cuba o de quienes no están contentos de Cuba era muy importante. Era muy importante, sí. Era validar. Bueno, y además es una buena película, ¿no? Sí. No le estamos quitando méritos. Tomás Gutiérrez Alea. Y Central. Central de Brasil, que no ganó, curiosamente. Tenía todo para ganar. Tenía todo para ganar. Tenía... Y no ganó. No recuerdo quién se lo llevó en ese año, pero sí fue sorprendente que no haya ganado Central de Brasil de Walter Sávez. Después viene la ola de los 2000, cuando Amores Perros es nominada, pero no gana. No gana, sí. Empieza ya a haber mucho más presencia iberoamericana en el Oscar y sobre todo mexicana. O sea, cosa que nos dio a los medios mexicanos un nar. Nos subimos en la ola también, porque pudimos empezar a colaborar fuera, porque ya les importaba qué estaba pasando en México, ¿no? Sí. Entonces, cuando aparece Amores Perros, después sigue... Él nominaron al crimen del padre Amaro, que pues esa fue más bien una nominación por la gran taquilla que tuvo en México, ¿no? Sí. Como, bueno, no sé si esa es la razón, a mí no me parece la gran película. No es una gran película, no. Y luego, el laberinto del fauno, que es coproducción con España, de Guillermo del Toro, que no ganó. Yo me acuerdo de esa mañana, típicamente equivocado, le hablé a Guillermo y le dije, vas a ganar. Tú tienes como esa cosa que te encuentras a los directores y les dices eso. Y les digo, vas a ganar. Y les echas la sal. Y les echas la sal. Y entonces me dijo, él fue el que me dijo, no, no voy a ganar. Y digo, ¿por qué? No, sí tienes todo. Y me dijo, no, porque mató a la niña. Mató a la niña, sí, eso es un tabú. Y eso no lo perdonan los gringos. Claro, es un tabú. Sí. Otra muy exitosa Argentina, que ganó hoy, que también fue exitosa en Argentina, fuera de Argentina, fue El secreto de sus ojos. De Campanela. De Campanela. Sí, y es una película que me gusta. A mí me gusta, sí, también, claro. Sí, ese final es muy inquietante, ¿no? Sí. Bueno, no, no la vamos a contar, pero... Y tiene un plano secuencia maravilloso que ya hemos comentado. Que ya hemos comentado. Sí. Sí, bueno, también argentinos han sido nominados, también Cifrón, con Relatos Salvajes, otras películas súper exitosas, aunque no haya ganado. No, eso es comprensible. Es muy buena película. Sí, es una mala leche que los Oscars no creen, ¿no? Sí, El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, es una muy buena... Y de Colombia, que es bastante buena, que a mí me gustó mucho y me abrió los ojos al talento de... De Ciro Guerra. De Ciro Guerra, con una fotografía espectacular, ¿no? Sí, en blanco y negro, sí. Sí, pero pues yo creo que era un poco críptica también para la academia. Sí. Que a veces pasa eso, ¿no? Que películas que a lo mejor en sus respectivos países tienen todo el sentido para los espectadores, o incluso en Latinoamérica o en Iberoamérica, pues ahí yo creo que pasa en blanco, en realidad, de lo que se está hablando, ¿no? A menos de que sea una fábula en donde ganan los buenos. Nos olvidó una... el primer corto que ganó un Oscar, sí, la primera película mexicana que ganó un Oscar, no de largo, fue Centinelas del Silencio, producido por Manolo Arango, que fue muy llamativa porque era sobre las pirámides, las diferentes ruinas prehispánicas en México, con muy bien filmada y con música muy ad hoc y tal, y eso ganó el Oscar, ganó dos Oscars, de hecho. El héroe de Carlos Carrera. No ganó, pero estuvo nominada, ¿no? Estuvo nominada, creo. Fue también muy sonado porque todavía no estaban... No. No había sido nada, no había ganado. Exacto. Y no recuerdo en qué año dejó de ser mejor película extranjera, dejó de ser mejor película de habla no inglesa, ser película extranjera, pero tengo la sensación de que Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, ya corresponde a esta época, ¿no? No recuerdo. Bueno, no importa. Sí, pero... Ganó, ganó, es una película chilena, creo que es la primera película chilena que gana el Oscar, ¿no? No lo sé. Bueno, había estado nominada, ¿no? No. De Pablo Larraín. No, pero no ganó. Pero no ganó. Claro, es lo mismo, ¿no? El referendo chileno no creo que sea muy leído o muy comprendido para los estadounidenses. Pero Una Mujer Fantástica, pues, también conjuga todos los elementos que la vuelven una película importante, ¿no? Era la primera vez que una mujer transgénero aparecía en una película, la película giraba alrededor de ella. Yo me acuerdo que el discurso que dio Daniela Vega de Aceptación fue muy poderoso, y entonces, bueno, fue como uno de estos momentos del Oscar que después se guardan en YouTube y uno vuelve a ver, ¿no? Y, bueno, después vino el fenómeno Roma. Sí. La campaña más poderosa de... Que Roma consiguió incluso para las actrices nominaciones. Sí. Y Aliza París y Marina de Tavira, las dos estuvieron nominadas como actrices. Y que más era muy polémico todavía en la época prepandemia que una película producida por Netflix hubiera estado considerada incluso porque, bueno, te acuerdas que antes de la pandemia la academia decía no, porque hay que proteger a los estudios. Sí, sí. Y pues cuando ya se vio que esto era imposible, ahora creo que hay muchas más películas. Hay muchas películas por Netflix. Sí, sí. Digo, nosotros como mexicanos, claro que vimos Roma y la comentábamos y demás, pero yo me pregunto cuántos estadounidenses, ya sea audiencia o críticos, la hayan visto. Y en Netflix, que además es una película para verse en pantalla, ¿no? Claro. Pues ganó mejor director para Cuarón y ganó mejor película de habla no inglesa para... o sea, también la ganó, pero no ganó mejor película porque la ganó el libro verde, que fue increíble. Que quizás la peor... bueno, siempre hay una... Una de las peores. Una de las peores. Sí. Pero tiene mucho más sentido dentro del contexto del Oscar, ¿no? Sobre todo a la luz de premios recientes como Coda, ¿no? Que es exactamente el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. Pero Cuarón además ya había sido... ya había ganado el Oscar, ¿no? Por... Por Gravity. Por Gravity. Entonces también había una especie de... pues, de hito ahí. Exacto. En el hecho de que un director mexicano ganara dos veces. Y bueno, actores mexicanos ganó Anthony Quinn, si vamos a mencionar dos Oscars, ganó Anthony Quinn. Y hasta la fecha no ha habido una sola actriz que haya ganado un Oscar. No. No. Katy Jurado estuvo nominada, estuvo nominada Yaritza Paricio y Salma Hayek por Frida, por Extraña que parezca. Que también estuvo nominada en categorías Frida, ¿no? En otras categorías, sí. Sobre todo. Versa es una producción hollywoodense. Exacto. Estoy hablando de Salma como mexicana. Sí, como mexicana. Sí. Y los fotógrafos que ya mencionamos. Sí, que los fotógrafos es como curioso porque han tenido una carrera ya... bueno, los principales han tenido una carrera sobre todo estadounidense. Entonces muchos de ellos han sido nominados, nominados, perdón, nominadas, no sé si estoy obviando alguna... No. No, pero bueno, en el caso de que hay mujeres, los principales que son Rodrigo Prieto y Lubezki y demás... Y Guillermo Navarro, que fue el primero. Y Guillermo Navarro han estado también nominados por otras películas. Por Laberinto del Fauno ganó Guillermo Navarro. No, él no ha vuelto porque se ha dedicado a hacer tele, no ha fotografiado películas desde entonces. Sí, ahora las series de televisión absorben el trabajo de los fotógrafos. Sí. Y este año, pues, presencia latinoamericana solamente parece... Maiteal Verdi. Maiteal Verdi como documental con La Memoria Eterna, ¿no? Sí. Infinita. Infinita, perdón. Y... Es que en inglés se puse The Eternal Memory, que no tiene mucho sentido. Sí, no, que verla, muy buena, infinita. Y Rodrigo Prieto por El Pasacino de la Luna y creo que ya eso es todo. Bueno, pues a ver el año... A ver el próximo año, sí. El año siguiente y a ver qué película de las no iberoamericanas va a ganar Oppenheimer. Oppenheimer va a barrer. Sí. Está previsto y con algunas excepciones como Lily Gladstone, que esa se supone que va a ganar mejor actriz. Sí, está ya muy cantada. Bueno, parece ser. Para el estándar, sí. Exacto. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a repasar la filmografía de la actriz española Penélope Cruz. No se vayan. Y bueno, normalmente en esta sección hablamos de trayectoria de directores, pero ya hemos incluido a productores y también últimamente actores, fotógrafos. Y ahora lo hemos hecho con actores y con una actriz a continuación. A propósito también de que es la única actriz española en ganar un Oscar. Oscar, sí. Y que es la, pues ya, multireconocida e internacional Penélope Cruz. Sí, sí. Que empezó con Vigas Luna en Jamón Jamón y era una jovencita, tenía 18 años. Y hizo escenas de desdudos y eróticos y cosas así muy ideal, el estilo de Vigas Luna. Sí, pues... Y era una chica guapa, mona, pero uno nunca pensó que iba a tener esa carrera... Meteórica, ¿cómo se dice? Meteórica y tan... El progreso, o sea, sí es una actriz que ha mejorado, pero considerablemente, su rango de como actriz. Y ella lo ha procurado, ¿no? Creo que... Sí. Digo, se dio cuenta muy pronto de que fácilmente podía ser encasillada como la chica guapa... Española y estrictamente de cine español. Y respinga cuando se lo mencionan en las entrevistas. Sí. Así que ella nunca ha hecho ese papel. O sea, claramente ella quiere deslindarse porque, vamos, es casi imposible no darle ese papel. Él es una mujer tan guapa y además con una fisonomía tan española, o sea, que, bueno, tan española, pero que se podría fácilmente estereotipar, pues cada vez creo que ha elegido papeles que casi, casi niegan esa imagen. Sí, 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 sí. Sí, al principio en el cine español sí la hizo de guapa, pero conforme ha evolucionado, sí ha buscado salirse del estereotipo y hacer papeles cada vez más dramáticos. Pues su película siguiente, que fue Belle Epoque. Siguiente película notable. Notable, que ya mencionamos a propósito del Oscar. Lo que tenía también, voy a decir de bueno, va a parecer que lo digo desde un lugar, desde un criterio moral, no, sino que era un personaje más inocente que el de Jamón Jamón. Sí, claro. Más recatado, ¿no? Exacto. Era la hija menor de este hombre que vivía en el campo y entonces yo creo que también eso funcionó para que Hollywood o quien sea que le fuera a poner los ojos no la viera solamente como el personaje de Jamón Jamón, que era muy divertido, bueno, ya platicaremos sobre ella. Sí, ahora también tiene a su favor que ha aprendido inglés, un inglés un poco macarrónico, con mucho acento, un acento muy grueso, pero también habla italiano, entonces eso le ha permitido hacer películas italianas además. Y como tiene esta imagen, este aspecto como de mujer del neorrealismo italiano, como de Anna Magnani o de Sofia Loren, ha sabido jugar con eso, ¿no? Sí, el efecto. Y bueno, participó en una película que a mí me gusta, la versión española, que es Abre los ojos. Ah, sí, de Amenábar. De Amenábar, en un papel, pues bueno, en el papel de la novia que se queda en el pasado del protagonista que, bueno, es una película de ciencia ficción, no se la vamos a contar, en donde no es precisamente que haya sido notable en ese papel, pero le dio la idea a Tom Cruise de hacer un remake en Estados Unidos. Con ella. Con ella, y creo que eso también fue algo decisivo en su carrera, ¿no? Sí, aunque la película era mala. Muy mala. Sí, era total, era todo lo oscuro que tenía la primera, que era, lo digo, como una virtud, pues Tom Cruise es Tom Cruise y... No, y Cameron Crowe, el director que es lo fresa personificado, ¿no? Sí. Ah, pero Almos Femos era buena, ¿no? Bueno. Yo no soy fan de Almos Femos. No, pero bueno, es que aquí era clásica película de lucimiento de Tom Cruise. Sí. En donde... Sí, claro. Y además se involucró Penélope Cruz románticamente con él, lo cual, pues, finalmente, digo, no es un juicio tampoco de ningún tipo, pero le permitió también la entrada a Hollywood, ¿no? Sí, claro. No, y ha hecho, digo, ha trabajado con directores tan notables como Ridley Scott, como Olivia Zayas, como Michael Mann, o sea, sí ha buscado directores de renombre. Sí, pero ha tenido como dos etapas, ¿no? Dos etapas de Estados Unidos. Muy claramente marcadas. Claro, como que fue la post de Post Abre los Ojos en inglés, Vinyl Sky se llamaba. Sí, Vinyl Sky, sí. Era de películas en donde la casteaban justamente como, pues, la... Valor exótico. Ajá, la... Los piratas del Caribe, una secuela, ¿no? Las primeras. Películas, pues, como me dicen. De Sahara, películas desechables, sí. Y se hubiera podido quedar ahí, ¿no? Y regresó a España para hacer películas con Almodóvar. Ella siempre... Es una de las consentillas de Almodóvar, ha salido en un montón de películas de Almodóvar. Y curioso, porque ella dice que siempre había estado obsesionada con salir en una película de Almodóvar, que buscó el momento de acercarse a él, que literalmente fue a su casa. Almodóvar le dijo que sí, y bueno, escribió para ella el personaje de la madre monja, de la monja madre. Sí, en todo sorprendido. Que era muy pequeñito, era un papel muy pequeñito, todavía no se mostraba lo que podía llegar a ser en su siguiente película con Almodóvar, que fue Volver, ¿no? Quizá fue dedicada a ella. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Más adelante. Y yo creo que esa película, que además fue también muy conocida y difundida, fue lo que le permitió regresar a Estados Unidos desde otro lugar, ¿no? O con otras aspiraciones, la anotaron distintos directores ya para... Ya para hacer películas. Sí, porque ahí mostraba ya un rango que no había mostrado en otras películas, ¿no? Exacto, sí. No sé, no nos gusta estar diciendo, vamos a hablar de esta película más adelante, pero vamos a hablar de Vicky, de Vicky Cristina Barcelona, que fue también una película que le abrió muchas puertas, ¿no? Sí. Y, pues, no sé, películas, a mí me gustan algunas que ha hecho en Estados Unidos, ¿a ti también? Sí, 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 en mi lista hay algunas. Entonces, ha hecho... Y vamos a proceder a ellas. Vamos a proceder a ellas, para no estar diciendo, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de las cinco favoritas de cada quien de películas protagonizadas por Penélope Cruz. Empiezo yo con Jamón, Jamón, en el quinto lugar de Villas Luna, que como ya dijimos, fue su debut, un debut muy afortunado, al lado de quien sería en el futuro su marido, al lado de Javier Bardem, que en ese entonces no eran parejas sentimentales. Eso fue hasta que hicieron Vicky y Cristina Barcelona, que se reencontraron y se volvieron parejas. Sí, pero es una película que además los muestra a los dos casi como estereotipos de lo que los demás se imaginan, que es los guapos españoles. Los guapos españoles, pero los guapos salvajes, ¿no? Sí. Esta sexualidad totalmente desgarrada. Arrebatados con la pasión, sí. Sí, es una película que a mí me gusta, no la he vuelto a ver, pero me recuerdo que la vi... Es muy fresca, es muy fresca y pues sí, ahí hay incluso como una mirada medio juguetona, hasta esos clichés, ¿no? O sea, los clichés de... Sí, eso le gustaba mucho a Vigas Luna. Exacto, ¿no? Sí. Sí. Pues mi quinta película, voy a aplicar el mismo criterio que cuando incluí... Ah, sí, con... Que cuando incluí en las mejores Jiménez Cacho, incluí Bardo, ¿no? Porque crea que sea mejor película que otras. Es por hacia la... Es hacia la... Yo también seguí ese criterio, progresivamente las mejores de Penélope Cruz. No necesariamente buenas películas. Que no es mala película, me estoy refiriendo a Lejía, de Isabel Coichet. Coichet. Ya sé, ya sé. Son los días. No es tan... Está basada... Es de las más rescatables. Está basada en una novela de Philip Roth, The Dying Animal. Y Ben Kingsley también estaba muy bien. Y es que es eso, que sabes que, pues, ves la película y te das cuenta de que no es fácil estar a la altura de Ben Kingsley. Ben Kingsley, sí. Sobre todo porque no es una película en donde más adelante Penélope Cruz tiene papeles en los que pierde el control y nada, y bueno, que de alguna manera le permiten mostrar más rango, sino que aquí es una alumna, la alumna de la que se enamora un profesor mayor, pero no, no, la interpreta forma que no es el estereotipo, aunque la película de alguna manera juega con el estereotipo y la novela también, porque pues es el profesor mayor que se enamora de su alumna. Creo que ella lo sostiene muy bien, la verdad, yo la vi y me di cuenta de que las partes que me interesaban eran en las que salía Penélope Cruz, bueno, más allá de que Ben Kingsley es un muy buen actor, pero es como que le da un poco de vida, entonces, bueno, por eso la incluí como mi quinta película. Mi cuarta es Todos lo Saben, película del iraní, Azgar Farhadi, que es curioso porque fue un director, obviamente extranjero, que no hablaba una palabra de español, todas sus instrucciones fueron con un traductor que se lo transmitía a los actores, pero está muy bien, pero ya lo recuso en ella, hace una madre de una chica, ella vive en Argentina con su pareja, Argentina, obviamente, y regresa a España para la boda, para una boda, y en ese secuestran a la hija, y en fin, es todo un thriller, mezcla de drama familiar, y en la que ella está muy bien. Y te parece Javier Bardem también, ¿no? Sí, son una expareja en la película, y eso va a jugar mucho en la intriga del secuestro, ¿Qué crees usted? Sí, yo no la he visto, la verdad. ¿No la has visto? No la he visto, pero me gusta Azgar Farhadi, entonces lo voy a hacer. Sí, búscala, porque está bastante bien. Mi cuarta película es tu tercera película, es tu tercer lugar, que es Competencia Oficial, en donde interpreta a una directora que se dice que es una parodia de Lucrecia Martel. Pero lo hace muy bien, lo hace con muy buen sentido la ironía, es un personaje pretencioso a morir. Claro, que siempre está lleno de álbumes de inspiración, y que tiene un mundo desbordado, a pesar de que está contratada para hacer una película a sueldo, ¿no? Exacto. Y que tiene que manejar el ego de dos actores, uno que... Uno que es famoso como Antonio Banderas, interpretándose a sí mismo, y el otro Oscar Martínez hace del actor disciplinado, que no es conocido. Del método, de teatro, que no quiere publicidad barata. Caratas, sí, y ella juega con ellos, juega con sus egos, los enfrenta, los someta a pruebas absurdas. Es divertida. Esa es una película graciosa. Porque además es una película en donde hacen parodias, Antonio Banderas también está muy bien en esa película. Está muy bien. Parodiándose a sí mismo. Parodiándose a sí mismo. Y bueno, tu número... Ese es mi número tres. Es mi número... Ajá, tu número tres. Entonces, hoy... Tu número tres es... Es Volver, de Pedro Almodóvar. Sí, que es mi número uno. Que es tu número uno. Sí. Pues sí, creo que es en donde ella ya explota, ¿no? No, es el apogeo, el apogeo de Penélope Cruz. Es un papel escrito para ella. Ajá. Y es... Y es hace de todo. Hasta canta, no doblada, pero canta. Y es como la madre española... La madre que saca adelante a su hija y a... Exuberante. Sí, o está muy modelada en Sofía Loren. Incluso me acuerdo que la rellenaron para ser la más voluptuosa. Hay una escena con Carmen Maura. Maura. Ah, no, no es Carmen Maura, no. Es la madre. Es la madre. Sí, sí, sí. La fantasma. Exacto, la fantasma. Que le dice, pero te operaste, hija, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque es totalmente falda pegada, pero despeinada, pero escotada. Y además, bueno, se convierte en asesina, ¿no? No, no es en asesina de ni cubridora. No, en honor del asesino de su hija. Pero bueno, ella se deshace del cadáver y demás. Entonces, bueno, ya no es nada más la guapa, sino es la mujer que puede hacer todas estas cosas. Y Almodóvar dijo algo que creo que se puede ver bien en la película, que se dio cuenta que Penélope Cruz cuando floreciera, cuando floreciera, cuando estaba rodeada de un buen cast. Y como son las películas de Almodóvar. Entonces, la pone a jugar con estas otras grandes actrices. Y entonces, pues sí, ella lo hace muy bien. Sí. Mi número dos es Ferrari, es tu número dos también. Que es una película muy reciente, todavía está en cartelera. Y es una película donde ella se roba la película. Que sí, es muy impresionante. Sí, hace una especie de mujer resentida, rencorosa. Amargada. Pero con poder, con poder económico. Ella es la que maneja las cuentas de Ferrari, de Enzo Ferrari, sabiendo que él tiene otra mujer. Y que pasa más tiempo con la querida que con ella. Entonces, es un papel muy, muy, muy trágico, ¿no? Porque es una mujer que... Está en la sombra, sabe que su vida fracasó, perdió un hijo. Exacto. Y no puede hacer nada más. Por hablar italiano. Es que es una de estas películas en donde los personajes son italianos, pero no hablan en inglés con el acento. Con el acento italiano, sí. Entonces, es raro. Pero en el caso de ella, le sale muy bien. Sí. Eso está mucho mejor que Adam Driver. Mucho mejor, sí. No es lo mejor de Michael Mann, pero ella está muy bien. Está bien la película, ¿no? A mí no, no. A mí, comparado con otras de Michael Mann, me deja a desear. Pero no es un desastre, ¿no? No, no, no. Sobre todo la carrera de las mil millas. Sí. Está muy bien. Sí, sí, sí. Está súper bien filmada. Y nunca sabes bien a dónde va, a menos que sepas la historia. Entonces, sí, a mí me gustó. Va a estar... Se estrenó hace poco en México. Sí, sí, sí. Y, bueno, mi número uno es Volver, que ya la comentamos. Y tu número uno es una película que yo... Tú no la mencionaste. No, no, no. O sea, supongo que la odias, ¿no? Sí. Sí. Pues, me gusta porque juega con los clichés de los tres personajes o los cuatro personajes principales, que son interpretados por Scarlett Johansson, por Rebecca Hall, por Javier Bardem y por Penélope Cruz. Ellos dos interpretan a una expareja tormentosa, conflictuada, pero que no se pueden dejar. Un poco jugando con estos clichés de cómo los estadounidenses ven a los españoles. O sea, lo que quiero decir es que hay como un estereotipo, pero a propósito. Hay como un juego del estereotipo por parte de Woody Allen. Y, pues, me parece que Penélope Cruz está muy divertida como esta mujer que no puede dejar de ser tóxica, ¿no? Y en lo que es Javier Bardem y ella, pues, ya teniendo una química, pues, increíble porque la tiene. Porque su pareja. Sí, y bueno, pero, pues, sería quitarle el mérito a Woody Allen, ¿no? Que, pues, finalmente supongo que es muy controlador y también es muy observador de sus paisanos. Entonces, también ve muy bien a estos gringos, estas gringas, como queriendo jugar, tener una vida exótica. ¿No te gusta nada? Yo odio las películas que hace Woody Allen en Europa. Las tres me parecen muy, muy inferiores. Me parece que se vuelve turista, que se vuelve un director turista. Sí, bueno, no he visto la última, pero... Yo sí. Sobre todo, pues, es que ya no lo dejan hacer. Yo creo que es la menos mala, la de San Sebastián es la menos mala, para mi gusto. Pues, es que ya no lo dejan hacer. Bueno, ese es otro tema. Otras cosas. Ese es mi número uno. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, vamos a ver, vamos a hacer el In Memoriam, el tradicional In Memoriam. Vamos a ver una entrevista de Lucía Puenzo, de la directora argentina Lucía Puenzo, hecho por Canal 22, y vamos a ver una cápsula sobre el recién terminado festival de Rotterdam. Los impactados es un filme que sigue de cerca la historia de una joven veterinaria que es atravesada por un rayo. Después de permanecer en coma por varias semanas, despierta, pero todo ha cambiado. Ella ha cambiado. Casi nada de lo que hay en la película, por más que parezca cercano a la ciencia ficción, es ciencia ficción. La verdad que nosotros nos documentamos mucho porque lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, yo ni siquiera sabía que existían médicos seraunópatas, que es una especialidad dentro de este universo de médicos que estudian los sobrevivientes de rayos. De pronto comenzó a ovular de nuevo, aunque años atrás fue diagnosticada con menopausia prematura. Bienvenida. Hay muchísimos casos de gente que, al tener una muerte de un surco neuronal, como se le muere un surco de neuronas, son muchos los casos de sobrevivientes que a mí me resulta fascinante, que han reestructurado su vida. Un cirujano que se transformó en pianista, digamos. Que hay algo del surco neuronal que altera no solo el comportamiento de sus células, sino el comportamiento de lo que quieren hacer con sus vidas. Eva busca entender qué le ocurre y descubre a un grupo de personas que en diferentes momentos fueron impactadas por un rayo y al igual que ellas sufrieron cambios que transformaron el rumbo de su existencia. ¿Son todos impactados? En el corazón de los impactados está la normalidad o la anormalidad de los cuerpos. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? Tienen muchos temas que yo ya hace rato que vengo por algunos lados, o también en mis novelas, metiéndome de nuevo. Y a mí me resultaba muy fascinante esta mujer que no se reconocía a sí misma, tanto físicamente por fuera, que está transformada en una especie de monstruo extraño, surcado por esta cicatriz rizomática, con este pelo blanco, con estas anomalías, ¿no? Que escucha mal, que ve mal, y que llegue a este grupo de experimentación que me recuerda entre películas como el Club de la Pelea, de estos grupos medio under que están haciendo algún tipo de experimentación, o el universo de los cines de Lynch o de Lántimos, este cine que es realista, pero que tiene elementos sobrenaturales. Como decía el artista y científico Walter Russell, todos somos criaturas eléctricas, flotando en el mar eléctrico de este universo eléctrico. De esta forma, Los Impactados se vuelve un filme universal. Por eso en el corazón de la película este médico dice, hay gente que no responde a lo químico, pero responde a lo eléctrico. La idea de lo eléctrico, que al mismo tiempo es muy científica, también es muy poética y en un lugar muy romántica. La película también toca esas cuerdas, ¿no? De qué son las fuerzas eléctricas que mueven nuestros cuerpos, ¿no? Que mueven nuestros organismos. ¿Cómo estás? Veo electricidad corriendo por mis venas. Hay gente que busca toda la vida una oportunidad así. Bueno, vamos a proceder al In Memoriam, donde revisamos quienes fallecieron en el pasado mes. Está el actor portugués José Pinto, conocido sobre todo por sus colaboraciones con el legendario Manuel de Oliveira. Está Elena Rojo, actriz mexicana, hermosa. Bueno, es conocida por muchas películas y telenovelas, pero también por haber estado en el rodaje, en la película, en Aguirre, en la ira de Dios. Es un papel más conocido internacionalmente. Además, es curioso porque yo creo que es la única actriz de Herzog y de esa película en concreto que no se queja, porque siempre habla, dice que se la pasó muy bien. La pasó muy bien, sí. Sí, que ella pensó, pues le dijeron, vas a ir como en una especie de safari. Sí. Y que todo lo que pasó después con Klaus Kinski y demás, ella no lo vivió como la tortura que no vivieron los demás, ¿no? Sí, ella siempre habló bien de Herzog y habló bien de la película, cosa que es notable, porque en la película se le ve atemorizada cuando está de los rápidos, su expresión es de miedo. Y de Kinski, imagínate. Sí, sí. Además, bueno, lo que es curioso en su carrera es que esa película le abrió las puertas en Europa, ya le ofrecieron muchos papeles y ella dijo que no, porque para ella era más importante su familia. Sí, en México. Y esa es la decisión que tomó. Yo recuerdo haberla visto en teatro, en una obra de teatro que, no sé si tú la viste, Tamara. No. En donde era una puesta en escena, pues creo que no se ha repetido el experimento, obviamente no fue mexicano, es importado, que tú sellas a los actores por una casa, la historia de Tamara de Lempica. Y era muy interesante, con Sergio Bustamante, con, en fin, Jaime Garza. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de esa obra. Bueno, ella trabajó con los principales directores de la época, trabajó con Casals, con Ripstein, con Corquidi, con Olohovich, con Marcela Fernández Violante. Es decir, sí tuvo una carrera muy diversa en el cine mexicano, haciendo películas de ambición. Después ya hizo telenovelas. Cuando pasa lo que le pasa a las actrices, que dejan de ver papeles destacados por pasar de la edad... Exacto, aceptables. Aceptables, sí. ...en el cine, entonces ya... Entonces, escasean los papeles en el cine y hacen telenovelas. Así es. Y bueno, también murió Sasha Montenegro. Gran mito del cine erótico mexicano. O sea, el cine de ficheras, que hizo, era el gran emblema. O sea, no había actriz más famosa y más llamativa en taquilla que Sasha Montenegro. Era muy bella también, ¿no? Era muy bella, era de origen yugoslavo, nacida en Italia. Después vivió en Argentina. Vivió en Argentina y hasta que llegó a México, sí. Su película, tal vez más conocida, fue Bellas de Noche, ¿no? Esa fue la que inauguró casi el género. Casi el género. Sí. El honorable género. Yo la recuerdo muy disfrutable en Llámenme Mike, haciendo también una especie de parodia de todas las películas que hacía, ¿no? Cuando este detective que pierde la memoria se encuentra, se la encuentra y ella, pues, dice, ¿qué te pasa, no? Acostumbrada a ser... Y bueno, también fue recordada por ser la esposa de nuestro presidente... José López Portillo. Sí. Fue cuando... Bueno, pues, ya no hay que entrar en la vida privada de nadie, pero bueno, durante mucho tiempo fue como la dama extraoficial de nuestro presidente. Sí. Después ya se casó con él, tuvo hijos con él. Así es. El infame José López Portillo. Pues sí, así fue. Y bueno, no se vayan. Ahora vamos a ver una cápsula que les habíamos anunciado, que es la cápsula de Raúl Pérez sobre el pasado festival de Rotterdam. Hola a todos, mi nombre es Vania Kalodzecic, y soy director del Festival Festival de Rotterdam. Y me pregunté a comentar sobre cómo reconocemos todas las diferentes demandas que tenemos, no las demandas, sino las ambiciones y los deseos que tenemos en poner en un programa de festival. Yo creo que sí, el cine, la captación de imágenes es un proceso de vampirismo, ¿no? Mueve el carro, mueve el carro, mueve el carro. Muévale, 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 muévale. Eso, eso, ¿ah? Ok, gracias, gracias. ¿Para qué están tomando estas películas? Sí. Para mandar, ¿pero para la televisión alemana? Ah, pero, para, para Bajajaj, para la... ¿Para saber cómo vive la gente aquí en Cali o...? No, para filmar todas esas deseas de miseria. Yo veo muchas películas, latinoamericanas sobre todo, pero de muchos lugares del mundo, en donde aparece esta idea del miserabilismo, ¿no? Bueno, como hacer un poco usufructo de las miserias y penurias de la gente y con eso, bueno, salir a hacer un World Tour. Por supuesto, lo que no funcionará, lo que creo que sería la peor cosa, es si los fondos europeos estén creando los paradigmas de lo que los filmes hacerían. Si estás diciendo, ok, necesitamos fondos europeos, entonces mejor que llegamos a un proyecto que les gusta, estamos hablando de lo malo. Ok, filmmakers first, funding after. Así que tienen que tener sus propias historias, y tenemos que poder reconocerlos y apoyarlos en esos filmes. Si un filmmaker de Uruguay diría, ok, creo que Alemania o el Norte quieren este tipo de film, así que eso es lo que voy a hacer, es que sea la muerte de las cosas. Sea original, sea tu propia cosa, y luego obtienes apoyo, y luego deberías ser visto. La manera que lo abordamos aquí en Rotterdam, es mayormente gracias al fundador del festival, Hubert Paus, porque desde el principio, cuando empezó el festival en 1972, la misión realmente fue de siempre estar ahí para esos filmes y a esos filmes, si ustedes no pudieron apoyarlos, si no pudieran apoyarlos o mostrar sus obras, que no pudieran venir a los Estados Unidos o ser más conocidos en Europa. Dice que quería hacer un love story muy delicado, muy sencillo. Entonces, eso fue una inspiración muy grande, transformar el fluxo de conciencia de los personajes en imágenes. Esta fue la gran dificultad, cómo transformar la literatura en imágenes. No hacer una copia del filme, del filme fue solo un par, un chispe así, para mirar ideas, para construir un mundo de imágenes y silencio. La condición de Ciudadanos Uno en el exilio y la condición de un artista que pertenece a los artistas. Pertenece a la cultura de un continente. Y yo siempre me sentí ligado durante todo el año, y así lo he dicho, con la cultura de la América Latina. Creo que los latinoamericanos crecemos como artistas en cuanto nos aproximamos a la posibilidad de una identidad multinacional, multicultural. que están naciendo y que aún no termina en su desarrollo. Hay una estética inconclusa en la América Latina, como han sido también los fenómenos inconclusos de nuestra historia. Es una batalla atmosférica de la respiración. Porque uno de los estudiantes que masacraron en el Sinapa quedó en coma. Y con un aparato de respiración artificial. Pero la respiración se pone como primer plano con una pandemia. Y la respiración, algo tan íntimo, se vuelve un problema biopolítico. Es una gran gestión de la política. Es una gran gestión de la política. En pleno ambiente berlinés, durante la conferencia de prensa inaugural de la Berlinale, se comentó con cierto asombro. En las 48 horas que he estado aquí, esa es una de las palabras que sigue siendo mencionadas. Cuánto es político el verbanismo es. Y estoy muy curiosa de aprender lo que eso significa. Y cuando estábamos debatiendo esto como un jurado, Oxalas dijo que todo es político. Y creo que eso es verdad. Y de esa verdad hay varias versiones. Desde que asumió mi ley, la situación para el cine, para el arte, pero también para todas las áreas de la vida, se ha complicado enormemente. Porque de hecho la ley Omnibus, que trató de imponer al Congreso y que ahora fracasó, intentaba desmantelar el Instituto del Cine, la Escuela de Cine, el Instituto del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes. O sea, desfinanciar y cerrar todas esas instituciones. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Cuatro años y seis meses. A mí lo que me interesa en mi trabajo, así como en teatro de guerra, era una reflexión o un ensayo sobre la guerra. En este caso es un ensayo sobre la situación de las mujeres y las personas trans en situación de cárcel. Y en ese sentido me tomo la libertad de trabajar entre la realidad y la ficción. Entender cómo este proceso también se encierra, se enfrasca un poco en un nudo, en una trampa, que es el proceso constituyente, que lo hace muy difícil, poco transparente hacia las personas. Y es donde también se empieza a entrampar el proceso. Y como tú bien dices, las personas no sabemos todos de ley y no somos expertos. Y de alguna forma las conversaciones que ocurren fuera de la convención no son las mismas que están ocurriendo dentro. Y eso creo que es parte natural del proceso, pero también es parte de los elementos que pueden haber perjudicado a este proceso. ¿Y en panorama? Bueno, para mí el personaje de José de los Santos, de alguna manera, también es una metáfora que encarna lo que ha sido una historia desafortunada de extracción de la región del Pacífico y de la selva del Pacífico. Pero que se ve reflejada también en la forma en la que muchos grupos armados y muchos intereses, precisamente alrededor de la explotación y del control del territorio, somete también a las comunidades nativas de ese lugar a estar inevitablemente involucradas también con la guerra. Lo dice José de los Santos, ¿no? Este revoltijo de gente. Ya no es posible, digamos, definir que hay un bando determinado, sino que ya son muchos grupos y muchos intereses que confluyen ahí. Y premiada por el público de la sección Panorama. Ver la inocencia y la falta de información y de todo, yo creía que la palabra cutis era como clítoris. Y esta película llena ese vacío, ese silencio que existía, de dar voz a sus historias, a sus vidas, y bueno, crea una oportunidad para generar y iniciar un diálogo sobre la sexualidad a partir de cierta edad. La primera fantasía que tuve era que alguien me estuviera viendo mientras me masturbaba. ¿Qué pasa en Encounters? Tú me abrazas. Tú me abrazas. Que la película ayude al espectador a memorizar la poesía de Zafo, poesía que está siempre al borde de la desaparición. Dado este juego que hago de relacionar las palabras con las imágenes, conectar palabras y imágenes sin que necesariamente sea la palabra la conexión con la imagen, sino pensar en la arbitraria del signo, en cómo uno dice perro y ahora todas tenemos una idea, un perro diferente en la cabeza, pero de repente si a uno le enseñan de otra manera que esto es un perro, bueno, pasa a serlo. ¿Y en la noche de los premios? Creo que lo que pudo haber llegado a interesar es que en un cortometraje se aborde la crisis económica y que se mezcle la crisis económica con una comedia de enredos un poco triste. En el 2019 trabajaba en un museo como guardia de seguridad. El trabajo en sí mismo era aburrido, pero a diferencia de otros lugares, durante las noches podía ver obras de arte. Y eso, de una u otra forma, estimulaba mi imaginación. ¿Y qué película tiene? Juliana Rojas, de Cidad de Campo, Brasil. Es una película muy enfocada en las mujeres, pero también hay una importancia de los personajes masculinos como memórias, o como fantasmas y muertos. Latinoamérica en competencia. Sí, yo quería utilizar esta historia y añadirla a esa migración histórica de la África y la América. En ese sentido, yo quería hacer ese viaje, que a la misma vez, por Pepe, que es su matador, es un alemán, construir esta idea de la circularidad colonial y cómo salimos de la circularidad colonial. Como hacemos cine, obviamente, este hipopótamo, este fantasma del hipopótamo, la única forma de salir de esa circularidad fue su muerte y convertirse, digamos, en fantasma. En Latinoamérica, yo siento que muy poca gente y el cine que sale de allí no tiene... o sea, le tiene miedo a la libertad, a la singularización de sus películas. Y en ese sentido, creo que siempre estamos muy obedientes para poder entrar a estos escenarios, ¿no? Tenemos que hacer el cine que de alguna u otra forma se nos espera. Yo espero que esta película sea un ejemplo o un llamado de que la gente se libere y que se singularice y que piense sus historias más allá de las formas académicas, eurocéntricas, de pensar la imagen y el sonido. Estas son algunas voces latinoamericanas de C.S. Taberlinale, la última de Carlos Chetrián como director artístico. Y bueno, sabemos que la película La Sociedad de la Nieve arrasó en los pasados premios Goya, pero tú, Leonardo, viste toda la ceremonia. Yo vi las cuatro horas. Sí, que es casi como estar en los Andes, no, no es cierto. Pero bueno, por duración. Sí tenía comida. Sí tenías comida. Sí. Bueno, fue una ceremonia que todos los españoles estuvieron muy complacidos con ella, sobre todo porque se habló de un tema que es ahora urgente en el cine español a raíz del que se destapó el caso de Carlos Bermud, que violentó a tres mujeres y se hizo todo un escándalo. Entonces, el cine español se ha proclamado en contra del abuso, del acoso, y se hizo de manera pública por primera vez, ¿no? O sea, se hizo oficial que ya todos iban a denunciar cualquier tipo de maltrato a cualquier otro ser humano en el contexto del cine. Y eso fue muy elogiado porque fue el tema constante. Ok. ¿No? Y desde luego, bueno, fue ver pasar a Juan Antonio Bayona doce veces. Sí, doce premios se llevaron, que es casi el récord. El récord lo tiene de otras películas, pero es la tercera película con mayor número de boyas. Y mira que creíamos que iba a ser para cerrar, cierra los ojos de Víctor Erice. Pero bueno. Cerrar los ojos se tuvo que conformar con la del premio a José Coronado, nada más. No es el actor de reparto. Y ni dirección, ni guión, ni en fin. Cosa que algunos críticos después sacaron notas diciendo que qué infamia, cómo ignoraron otra vez a Erice, ¿no? Pues es que es algo muy propio de los premios, poner a competir. Es injusto dos películas totalmente distintas, ¿no? Porque pues también uno no puede decir que la sociedad de la nieve no lo merecía. Es estimable la película, pero lo que pasa es que es menos compleja, menos... Y es más espectacular, y eso pues siempre gana también más premios, ¿no? Y es también de buenos sentimientos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Es el recuerdo de la... Es triunfal. Por supuesto, sí. Y en cambio la otra pues es mucho más ambigua, ¿no? Es mucho más ambigua, sí. Pero ojalá eso no quiera decir que no llegue a México o a otros países, cierra los ojos. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Y la ceremonia me... Bueno, me chateábamos en tiempo real y tú me decías que había muchos números musicales, ¿no? Muchos números musicales que fueron muy aplaudidos. O sea, yo vi después reacciones de la prensa española y todos dijeron, ¡qué bien! Bueno, y eso es lo que hace que se alarguen las ceremonias. Sí, que se alarguen, sí. Sí. Y bueno, más allá de que ya pasaron los premios... Fue muy importante un discurso de Almodóvar donde refutó a un funcionario de derecha que decía que los cineastas eran señoritos que iban a recoger sus subvenciones y Almodóvar se dirigió a él personalmente porque estaba en la sala el funcionario y le dijo, no somos señoritos y cada película que recibe subvenciones gana su precio en... en más, o sea, que recuperen mucho más la inversión que se hizo originalmente, ¿no? Pues será Almodóvar, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, pero bueno, ¿quién mejor que él para decir que no es señorita? Para decir que no es nada más recibir dinero. Así es, es lo que se cree muchas veces. Y bueno, también tenemos ya para finalizar el programa recomendaciones. Recomendaciones, una en línea y otra en salas. En línea porque se nos fue el estreno de Señor Influencer que es una película increíble. Se nos fue el estreno en salas, pero ahora se puede ver en Amazon Prime. Prime, sí. Prime Video. Es, creo que el debut de Carlos Santos Campos, que es una película absolutamente imprevisible. Yo cuando vi el anuncio dije, ah, va a ser una... Comedia romántica, bueno, no comedia romántica, sino un tipo de película. Una comedia complaciente sobre el fenómeno de las redes sociales. Y no, es una película muy, muy loca, muy, muy divertida además, con una gran actuación de Mónica Huarte. Sí, como una mujer que se cree niña. Ajá, es una mujer aniñada. Una mujer aniñada que descubre que puede ser influencer. Sí, y hace, comete crímenes con tal de mantenerse con seguidores, con miles de seguidores. Sí, es muy curioso que a pesar de que la película la presenta como una mujer que enloquece y, como bien dices, comete crímenes, pues quienes salen peor parados son los influencers, quienes en realidad pasan por encima de quien sea, aunque no los maten literalmente, pues son ellos, ¿no? Y pues esta cultura de conseguir likes a costa de lo que sea. De lo que sea, sí. Que bueno, nos rebasa, pero existe. Sí, es una buena parodia. Sí, con Mónica Huarte. Sátira, diría. Sátira. Mejor dicho, una sátira. Y también está... Desaparecer por completo. De Luis Javier en Nainé. Es una película que está en salas. Y yo temo que le vaya a ir mal, fíjate. Porque... Ojalá el público que vio la huesera se interesar en ella. Tiene muchos puntos en común. Sí, porque es una historia detectivesca, pero también habla del fotoperiodismo, de la nota roja, pero al final... De una maldición. Y está muy bien logrado. El cine de horror, como sabemos, o sale bien o sale muy mal, ¿no? No hay puntos medios. Salió muy bien. Y su actor protagonista, que es Harold Torres, está muy bien en el papel de alguien que va perdiendo los sentidos. Ahí el título de la película. Pero visualmente es muy interesante. Tiene referencias incluso a Blow Up de Antonioni, en donde... Está muy bien pensada, muy bien realizada. Sí, y el final es realmente muy bien concebido. No voy a decir de qué trata, pero el silencio está muy bien en esa parte. Hay que decir también que luego el cine mexicano no aprovecha bien los recursos sonoros. Y aquí el diseño de audio juega un papel muy importante y es muy inquietante. No la dejen morir en cartelera, como sucede a veces. Exacto. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Y los esperamos en un mes para volvernos a ver aquí en Encuadre Iberoamericano, que como ustedes saben, es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad a directores, productores, actores, actrices de Iberoamérica, su presencia en festivales, las películas que se estrenan y muchas otras cosas. Nos vemos muy pronto. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!